Lo tengo en Trinidad, lo tengo en Trinidad, salió para Trinidad esta mañana, después de que estuvimos en la nieta salió para Trinidad, vamos a estar trabajando unos, yo creo que gran parte esta semana para ayudar a contrastar el delito, como ustedes pueden dar cuenta, el tema de la violencia intrafamiliar en Trinidad es bastante arraigado, vamos a tratar de evitar que sucedan hechos lamentables como el de fin de semana con la pareja. Y eso hace parte también del plan de desarme, de lograr incautar estas armas traumáticas, con armas de feo, para evitar que se cometan cuando hay este tipo de enfrentamientos también, la riña o violencia intrafamiliar, pues llega a suceder, cuando se encuentran armados, hay un tema trágico como el que se presentó. Precisamente era el llamado que hacía la comunidad frente al manejo de armas que se está realizando en este municipio, es decir, que son varios los casos que ya se han registrado, donde han resultado incluso niños heridos por armas traumáticas o por escopetas y que pues incluso no se tiene ningún control ni por parte de la alcaldía o de la Secretaría del Gobierno del municipio. Bueno, se han presentado bastantes eventos, o bastante no, alrededor de tres eventos en este año, lo que ha ocurrido en el año en las fincas con... ¿Para sí? Perdón. En las fincas aledañas a la trinidad o perteneciente a la trinidad en la cual los habitantes, pues por falta de pericia con las armas de fuego, la mayoría sin permisos, armas ilegales, es decir, no tienen permiso ni por tenencia ni por porte, pues han cometido este tipo de acciones en contra de ellos mismos. Es falta de pericia. Vamos a trabajar de la mano con la comunidad para que nos informen, pero vamos a trabajar sobre todo con el control ciudadano para evitar que sigan portando estas armas en Trinidad y en las variedades aledañas donde tengamos acceso.